La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Enhorabuena amigos, hoy en el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, versículos del 1 al 20, el Señor Jesús nos manifiesta su poder, nos manifiesta su autoridad. Al igual como lo hizo en un momento frente a la naturaleza, hoy lo expresa frente a los poderes del maligno, frente al demonio. Y ellos se postran ante Jesús, aún más le reconocen como rey, reconocen su poder, reconocen su autoridad y Jesús sin embargo también les expulsa. Jesús se preocupa más por el sufrimiento, por el dolor, se preocupa más por la persona que estaba padeciendo esa necesidad que por cualquier otra realidad. Yo creo que en esta oportunidad nosotros podemos darnos cuenta de la predilección de nuestro Dios por nosotros. Dios quiere manifestar su misericordia, la necesidad de consolar el dolor del ser humano, expulsando cualquier tipo de maldad de nuestra vida, expulsando cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de sufrimiento que venga a nuestra vida, a nuestro género humano, que venga a nuestras familias, cualquier dolor, cualquier sufrimiento que venga a nuestros corazones. Jesús no quiere nada de esto para nuestras vidas. Jesús quiere que nosotros nos sintamos en paz, nos sintamos tranquilos. Y al igual que el Evangelio que estamos celebrando hoy, que estamos escuchando hoy, Jesús nos revitaliza una vez más, nos viste con esas vestiduras de pureza, limpia nuestro corazón y limpia nuestra alma con el agua que es el agua de la vida, que es su misma presencia. Dejémonos lavar por Jesús, dejemos que Él actúe en nuestra vida. El Señor quiere que nosotros verdaderamente nos salvemos. Ese es el único sueño de Jesús, la salvación para cada uno de nosotros. Que seamos felices y que experimentemos verdaderamente su palabra en nuestras vidas. La bendición para todos ustedes del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo.